El nuevo programa de la pensión mujeres, mujeres, bienestar, adultas mayores de 60, 64 años, le vamos a estar mostrando el registro, recuerden que está la información, vamos a verlo, vamos a escucharlo amigos, para que ustedes lo puedan visualizar. Las mujeres adultas mayores tendrán su propia pensión del gobierno federal. El beneficio será para las mexicanas que cuenten con 60 años o más a partir del próximo sexenio. Vamos a esperar a que llegue la nueva administración y que ya ellos determinen. Lo que sí es importante es que va a complementarse, digamos, porque va a ser en un rango de edad previo a esta pensión que actualmente tenemos a partir de los 65 años. Los puntos de dicho apoyo para mujeres de la tercera edad aún están por determinarse. A la par, se reactivó en julio la entrega de depósitos de la pensión del bienestar, mediante orden alfabético. Además, concluyó la expansión de bancos del bienestar para la entrega de recursos de programas sociales. Jalisco ya cuenta con 129 sucursales. De estas, 15 se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara. Jorge Osegueda, las noticias en Emas. Ahí está. Bueno, pues un poquito de las noticias. Ya saben, vamos a estar mostrando muchísimas noticias. Vamos a leer sus comentarios por acá que nos están realizando. Está por aquí Tito Tanos. Buenas noches, yo me registré en la primera etapa y no más no salí. Quisiera saber si van a dar gracias. Hay que estar pendiente, amiga. Lamentablemente, muchas, muchas amigas no salieron, pero hay que estar pendientes. R.H. Ale, las mujeres de bienestar, las primeras que también vamos a cobrar. Si ya estás dentro del padrón de beneficiarias, por supuesto que vas a salir ya beneficiaria y te van a hacer tu depósito de mujeres con bienestar. Gracias, gracias a nuestros moderadores hermosos. Está Roberta Guadalupe, dice. Buenas noches, gracias, dice que le agradece al presidente, cabecita de algodón, a la también, a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, a Gabriela Sánchez, dice. Buenas noches, al contrario, muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias por estar aquí. A Silvia García, buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Berta Ramírez hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Bienvenida, qué bueno verte por acá, Chela López, dice. Yo creo que sí le van a dar su pensión a los mexicanos que viven en el extranjero. Pues muchos están allá por trabajar y ganar más para sacar adelante a su familia. Pues sí, exactamente, son mexicanos que también, pues, necesitan y que ocupan. Muchísimas gracias. Ya está por aquí también nuestra amiga Rocío G. Muchísimas gracias a nuestros hermosos amigos y amigas que nos sintonizan. Josefina Herunes dice, tengo dos nietos. ¿A dónde los inscribo? ¿De qué apoyo social, amiga? ¿De las becas o de las pensiones? Ojalá me lo puedas poner acá. Porque hablando precisamente de lo que viene siendo becas, bueno, pues, tenemos por acá una beca que quizás, si tú perteneces a esta localidad, bueno, pues, puedas acceder a esta beca de 1,200 y 1,850 pesos. Esto para nivel básico, nivel medio superior, preparatoria y universidad. Esta beca cuenta con tres modalidades y todos los interesados deberán proporcionar acta de nacimiento, CUR y un comprobante de inscripción al ciclo escolar. Y ya saben que ya estamos, pues, viento en popa, ya estamos iniciando el ciclo escolar 2024-2025. Ya las autoridades educativas han comenzado con las nuevas convocatorias de becas para diferentes grados escolares, modalidades incluso para escuelas públicas, para escuelas privadas. Y en esta ocasión, bueno, pues, vamos a hablar de la beca escolar que recién se abrió el nuevo registro para estudiantes de básica, primaria, secundaria, prepa y universidad. Que un apoyo económico que se va a entregar de 1,200 a 1,850 según el nivel educativo y la categoría a la que pertenezcan. Y, bueno, la inscripción va a ser desde el día 17 de septiembre hasta el 24 de septiembre. Entonces, estamos en mera fecha para que ustedes se inscriban. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Bueno, pues, aquí lo vamos a dar a conocer. El monto de la beca varía entre los 1,200 y 1,850. Los documentos que te van a solicitar, acta de nacimiento, CUR, comprobante de inscripción al ciclo escolar 2024-2025, además de cumplir con los requisitos específicos detallados en la convocatoria. Recuerden, hay tres tipos de becas. Vulnerabilidad económica, excelencia académica para aquellos que tienen un promedio de 9.7, que cursen nivel básico, media superior o superior. Y también para discapacidades, para aquellos que tengan discapacidades físicas, intelectual o sensorial, inscritos en instituciones educativas o centros especializados. Entonces, ¿dónde tramitar esta beca? ¿Cuándo salen los resultados? El gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, anunció el inicio del ciclo escolar de esta beca en el municipio Atizapán de Zaragoza. ¿Esto en dónde? En el Estado de México, como parte del programa Becas Municipales. Entonces, si ustedes pertenecen a esta comunidad, a este municipio del Estado de México, que es Atizapán de Zaragoza, bueno, pues ya saben a dónde acudir. Entonces, los resultados los van a entregar a partir del 28 de octubre a través de la aplicación móvil Atizapán de Escucha, en la dirección de educación del Palacio Municipal o en la página oficial del ayuntamiento y en sus redes sociales. Entonces, pues ya saben, si ustedes tienen un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, una sobrina que tiene excelencia académica, que tiene alguna discapacidad o tiene vulnerabilidad económica y esté estudiando primaria, secundaria o universidad, bueno, preparatoria también. Bueno, pues puede obtener hasta una beca de 1,200 a 1,850 pesos. Por lo cual, bueno, pues te invito a que estés pendiente de las redes sociales oficiales del municipio de Atizapán de Zaragoza. Esto en el Estado de México para que puedas asegurar tu lugar en esta inscripción, porque actualmente se están inscribiendo para que recibas esta beca. Y bueno, pues vamos a continuar con los mensajes que nos hacen llegar por acá. Mira, dice María Herrera, dice yo tengo folio de discapacidad. Ok, amiga, pero ya te inscribiste o apenas vas a entregar tus documentos. Ojalá me lo puedas poner aquí. María dice de Tijuana, Baja California. Ojalá me lo puedas poner, amiga, si ya estás en entrega de documentos o apenas te van a entregar, pues, tu apoyo. Rosa Falcón, muchísimas gracias y le mandan saludos a mi amiguita Rocío G. Dice Laura Reyes, dice mujeres con bienestar. Es verdad que ya están depositando. Así es correctamente. De hecho, este en vivo se trata de eso, de avisar que ya están depositando el apoyo mujeres con bienestar por la cantidad de 2,500 pesos. Está por aquí Carmen Santiago Hernández. No, al contrario, amiga, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar, ¿no? Y gracias por estar acá con nosotros. Por acá nos dice Rosaura. Buenas noches, Ale. ¿Están anotando ya las mujeres de 60 años? No, hasta el mes de octubre será cuando ya comience el proceso de incorporación a las mujeres de 60 a 64 años, pero nosotros les vamos a dar todos los detalles que ustedes necesitan, que ustedes ocupan, obviamente, a través de este medio de comunicación. Entonces, amigos, pues ya ustedes están bien informados, ya les dimos las buenas noticias de que continúan los depósitos del bienestar. Están actualmente las incorporaciones, las inscripciones para la beca de Atizapán de Zaragoza. Y ustedes puedan inscribir a sus hijos, a sus hijas y de esta manera, bueno, pues llevar a cabo y puedan obtener una beca de más de mil pesos. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, que tengan un excelente día, tarde o noche. Les mando un besote bien grande, Laura Reyes, a nuestras moderadoras, a la familia Caballero Rosas, gracias a Rocío G., muchísimas gracias. Un besote bien grande y que estén muy, muy bien. Besotes y la próxima nos comunicamos tú y yo. Que estés muy bien.